Dentro de las películas de viajes temporales, o más bien de bucles temporales, podríamos incluir a esta. De hecho, su historia es poco usual, ya que acceden a esta máquina del tiempo al investigar un anuncio por palabras. No es de las más conocidas, o digamos que igual hasta ya las has visto, pero no te acuerdas de su título. No es tan importante como otras, y aunque es entretenida, probablemente olvidará su título de nuevo. Su sinosis, según Cine21, es la siguiente. Tres empleados de una revista deciden seguir la historia de un hombre llamado Kenneth, que ha puesto un anuncio en la sección de clasificados, buscando compañero para viajar en el tiempo. ¿Es Kenneth un loco o realmente puede desafiar las leyes de la física? Los tres compañeros acabarán descubriendo que la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como parece. También tienes en esta página un especial de películas de bucles temporales, o mejor dicho, de las 50 mejores películas de viajes en el tiempo, por si te gusta este género. Podrás revisar su artículo aquí. Queremos que sepas que nada tenemos que ver con esta página, aunque te recomendemos en este caso su contenido. Como siempre, te dejaremos un enlace a la película de la que hablamos en este vídeo, que puede servirte, y te resumimos al final del comentario sobre la misma, un pequeño tráiler que hemos editado para dejarlo en menos de un minuto, aunque la tónica general será que incluso sea de menos de 40 segundos. Este anuncio de viajes en el tiempo lo he encontrado en anuncios clasificados. Se busca alguien que quiera volver al pasado conmigo. No es una broma, recibirá su dinero cuando volvamos. Deberá traer sus propias armas, seguridad no garantizada. Solo he hecho esto una... Estás preparada, confío en ti. Ven a la zona de lanzamiento, dame la mano, y te demóstrate que puedo viajar en el tiempo. ¡Gracias!